En representación del excelentísimo Presidente de la República, Luis Abinader Corona, y en las funciones que desempeña la Honorable Gobernadora Juana Rosario de Candelier, se destacan logros y se sigue gestionando importantes obras para el beneficio de los habitantes de esta laboriosa provincia Espaillat, entre las que se encuentran reparación y construcción de casas, policlínicas, hospitales, reparación de escuelas, asfaltado de calles, construcción de gaviones, electrificación de comunidades y centros deportivos, a lo que se suma una inmensa distribución de ayudas sociales a cientos de personas, clubes y otras instituciones de servicio. Además de la transparencia, este gobierno se ha caracterizado por trabajar por el bienestar de todos. Sin duda alguna, estamos cambiando y seguiremos cambiando. Gobernación Civil y Provincial de Espaillat, trabajando para todos.